Salsa Clásica Volumen 11 ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡A Donnie! Mira ¿Cómo es que te amo así? Con todo el pensamiento ¿Cómo lograste entrar así sin preguntar? Robándote el momento ¿Cómo es que te amo así? Sin tanto sufrimiento ¿Cómo es que es natural? Que cada amanecer quiero parar el tiempo Y es que te he dado todo Y nada es suficiente No porque me lo pides Sino porque faltan planos al quererte ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga ¿Qué más que darte amor? Yo quiero regalarte el azul de los días ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga Si yo con esta historia Siento que la gloria ha llegado a mi vida ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga Yo pago con mi alma sin temor a nada ¿Qué pasa? Yo te doy mi vida Ella tiene la magia De un instante de un instante de amor Y su mirada un toque de misterio Cuando ella llega Empuja hasta el infierno Al abismo Dulce infierno De sus besos Cuando se apagena el corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio De darle al cielo y alas al amor Y hacerle lo difícil Lo más menos La conciencia no sabe Que no se puede hacer más Cuando te vuelves preso De unos besos De un te quiero De un deseo Del corazón Cuando se aferra un querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle al cielo y alas al amor Y hacerle lo difícil Lo más bello Me dice el corazón Que la quiera y me entregue sin condición Pero me grita la conciencia Que lo piense bien Que no comete esa imprudencia Me dice el corazón Olvidar es mejor la pasada experiencia Pero me grita la conciencia Peligro, cuidado Utiliza la razón Me dice el corazón No pierdas por nada esta ocasión Pero me grita la conciencia Equivocarte de nuevo Uy No puede ser coincidencia Tomaré tu mano dulcemente Oye esa que es linda Y hablaré de amor Mientras bailamos Cosas del ayer Nos decimos nada Porque ahora ha llegado la mirada Tómame la mano suavemente Dime que me amas Mientras bailas Besos y caricias Solo espero Quiero sentir Tu respiración Toma mi mano suave Y dulcemente Hazme sentir Que nuestro amor existe Que en la realidad Lo entregas todo Y que estás de mi Realmente enamorada ¡Se la sabe! ¡Ay, ay, ay, amor! Porque ahora las palabras No me dicen nada ¡Ay, ay, ay, amor! Porque ahora solo hablan las miradas ¡Ay, ay, ay, amor! Porque ahora las palabras Nos desvalan ¡Ay, ay, ay, amor! Porque ahora no se encienden Las miradas ¡Salsita! ¡Salsita! Según va pasando el tiempo Me voy aferrando más a ti Tanto que no puedo soportar Que no estés aquí No trato de buscarte Y no puedo hallarte, amor Necesito de tus besos Y también de tu calor Quiero verte Necesito a tu presencia A mi alrededor Si no estás Si no estás No estás feliz Mi pobre corazón Y no puedo vivir Alejado de ti Ni un instante más ¡Adoní! ¡Ay, calor! Para darte calor Y pasión Que te quemen por dentro Para hacer que te vibre La piel Como aquellos momentos Que aferrado de ti Te entregaba de mí Alma, vida y aliento Sabroso Mira Saludos para las mujeres Que si, si es la lipo Y el marido Lo engaña con una gorda ¡Cállate, amor! Quiero verte Necesito tu presencia A mi alrededor Si no estás No estás feliz Mi pobre corazón Y no puedo vivir Alejado de ti Ni un instante más Yo quiero verte Para darte calor Y pasión Que te quemen por dentro Para hacer que te vibre La piel Como aquellos momentos Que aferrado de ti Te entregaba de mí Alma, vida y aliento ¡Uy! Mira Madurar Es aprender Que el amor real No es fácil Y el amor fácil No es real Si acaso Nuestro amor De mi amor Fracasara Tú sabes Que sería Lo peor Que nos pasara Lo que hubo entre los dos No se hizo en un momento A ti no te compré De eso no te vengo Tú Tú Fuiste mente Tú Me dijiste Cuando me alejé Que el amor ya no se muere Más muriendo Más muriendo Más muriendo Pero estoy aquí Tras un año He comprendido Que Si el amor ya no se muere Yo sin ti no viviré ¿Quién está en la casa? ¿Quién está en la casa? ¿Quién está en la casa? Adonis Abrázame también No importa que nos vea Si sabes que me hace tanto bien Quizás comprendas Que se han de aprovechar Todos los minutos Después nos faltarán Si no vivimos juntos Mi amor Tú Tristemente Tú Me dijiste Cuando me alejé Que el amor ya no se muere Más muriendo Yo me marché Eres con la ti Tras un año He comprendido Que Si el amor ya no se muere Yo sin ti no viviré Me gusta Luigi Dame rumba Si el amor ya no se muere Yo sin ti no viviré Te fuiste ¿Por qué me hiciste? Y ahora yo no sé qué hacer Si el amor ya no se muere Yo sin ti no viviré Triste estoy Triste me quedé Si el amor ya no se muere Yo sin ti no viviré Me tienes temblando Sufriendo y llorando Hoy quiero volverte a ver Me veo en la calle Nuestras miradas se tropiezan Y se asustan Y en un instante Se acarician Se disfrutan Y se alejan después Con disimulo Agoní Es siempre contigo Y esa mujer Que lo conoce En mi brazo Los dos suplentes Que después de aquel fracaso Nos buscamos tu y yo Por no estar solos Y aún me quema Y aún me quema la memoria De tu abrazo De la pasión De cuerpo a cuerpo Nos casamos Y me la paso Deseándote Cada día, cada noche Deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote A ti mismo Como estás tú Deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca ¿Cómo podré Disimular En vivo así Si tu recuerdo Me hace daño De una fe Tan onda Que no puedo Yo Cultarlo ¿Cómo podré Disimular Si tu recuerdo Me lastima ¿Cómo quisiera Evitarlo Y no sé Cómo Arrancarlo Sé que nunca Nunca Te podré olvidar No habrá Forma De poder Me liberar De otros labios A bien De cervecerar Con locura Sé que Lo he de Encontrar Como en Río ¿Cuándo No habrá No habrá No habrá Y no esperas Lleguen En todo Tu hogar Sé que Arriba En el cielo Brillará Nubes Granjas Que más tarde Llorarán Sabrosito Deputada Alessandra De Jesús Pablo El Montero La gente De Boca Saludos La Caldea Nueva York La gente Del Lulo Restaurante Vamos salteando Adonis Volver a enamorarte así Volver a ilusionarme así Volver a fracasar así Y verme Con el alma vacía Siento en mi sinvia Sin mi vida mía Muy difícil Volver a enamorarme así Volver a ilusionarme así Volver a fracasar así Volverme como estoy Con el alma vacía Siento en mi sinvia Sin mi vida mía ¡Salsero! Ven a ser Te saludo Te saludo Y fuiste tú Que conmigo acabó Y por ti mi amor Imposible amor Que tú me querías Que me hayas dejado Con el crimen Todo el olor Tampas que pasar Con mi vida Que tú fuiste Y conmigo acabó Porque tú Porque tú Silena La reina La reina La que canta el bebé Sin darme cuenta Se me fue Sabroso Mira Por culpa de los chismosos Tú sabes qué pasó Lo malentendido Dios Frustró lo nuestro No me escuchaste No me creíste Pero tú Pero tú Nunca te fuiste Permaneciste Aquí conmigo Desafiando el mundo entero Vivo yo Para borrar Esas heridas Del amor Para observar Tu corazón Con la mirada Y que mis huellas Nunca las borra Otro amor Porque tú Sí, 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 sí Mi amor Solo tú Sí, 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 sí Mi amor Eres mía Solo mía Porque tú Sí, 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 sí Mi amor Solo tú Sí, sí, sí Mi amor Eres mía Solo mía Vida Vida mía Mira amor Tienes que dejar esos filtros Porque subiste una foto En las redes sociales Y me di cuenta Que eras tú Por el nombre de usuario Oíste Calla cabones Cabalgando En una nube De ilusiones Y tu recuerdo Se apodera De mi ser Cuando la brisa Jugueteaba Con tu pelo Y tu refugio Era yo Era mi piel Porque tú Sí, 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 sí Mi amor Solo tú Sí, sí, sí Mi amor Eres mía Solo mía Porque tú Sí, sí, sí Mi amor Solo tú Sí, sí, sí Mi amor Eres mía Solo mía Mía, mía Te equivocaste Amor Te equivocaste No soy culpable Nunca te fallé Uy Te equivocaste Amor Te equivocaste No soy culpable No soy culpable Nunca te fallé No te fallé No te fallé Mi amor Sabroso Me gusta Robinson Tú mal entendido Te digo No te fallé No es tu Sí, 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 sí Mi amor Eres mía Y a pesar de todo Permanece conmigo Deseo era una bella mujer, tenía ganas de crecer Pero decía que la amaba Quería un lugar en la sociedad, pero la gente jamás La aceptaba y la odiaba Deseo era su nombre porque Su cuerpo era como un clave Perfumado Los hombres la llamaban placer Y le pagaban por tocarle la piel Deseo condenada a vivir toda su vida enferma Porque era libre como el viento Pensaba que el amor no reñaba en castillo de oro Y esmeralda, sino adentro En el alma Pobre deseo luchaba en vano contra un mundo Se perdía en el espejismo donde estaba ella Pobre deseo de esquina a esquina esperando Al nombre nuevo que la quisiera por dentro Deseo no entendía por qué no se le daba el valor De un ser humano como a todos Después de andar buscando el amor al ver que no lo encontró Acabó viviendo en un cabaret Deseo era su nombre porque Su cuerpo era como un clave Perfumado Los hombres la llamaban placer Y le pagaban por tocarle la piel Pensaba que el amor no reñaba en castillo de oro Y esmeralda, sino adentro En el alma Pobre deseo luchaba en vano contra un mundo Se perdía en el espejismo donde estaba ella Pobre deseo de esquina a esquina esperando Aquí A un hombre nuevo que la quisiera por dentro Oye, la esta es linda también, linda Uy, sé que nada Dale Sé que nada pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar De todo este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Y tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me voy a levantar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Me gusta Carlos Benítez No me voy a llorar Y no voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Me gusta Carlos Benítez Dime, buen dijito Mía Por tu desaparición Y tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Que lindo Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Mi tristeza Con mi mal oscurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Me dijeron Nada más Salsa linda ¿Verdad? En el mismo lugar Sigue Cartagena Con la misma playa Uy Con la misma arena ¡Agoní! En el mismo lugar Sigue Cartagena Volumen 11 ¡Eh! No tembló la tierra No se calmaron Las olas de el magar Los mucos florecen Mi sepultura A mi dolor Le encontré la cucurada La iglesia está en la plaza La calle queda La atrio Sigue oscura Y nadie acuso al alcalde Por hacer con el pisco Travesura No se acabó la magia El campo sigue verde En plana la llanura No se cayó mi perro Que otro patio Cuida conmigo Demoro cuando no llego No se escapó la lora Que aún sigue hablando Dentro de todas las señoras Y de amanecer Puse la aurora Y no deja de salir El sol No causé de pez Lo que imaginaste No me hizo el daño Que tú pensaste No lloré más De lo que creíste No hiciste falta Cuando te fuiste Y no sentí la gira Que pasa lenta Que es la que hace estrago Y con el tiempo Aumenta Solo traté de olvidar Mi mazucal El que El trago amargo Que tú me dabas Lindo No cambió el horario El tren de siete Lleva el pan Trae el diario No se paró La mula Que la agarras Trae la pobre Sigue en misa Bastando está el bisón De la llena No da tiempo Atrae el corte Harán una princesa Un consorte Sueños de un plebeyo Que hay al norte Y brillan las estrellas La luna en otro sitio Sigue bella Y que no vean O marbella En el mismo lugar Sigue cartagena No causó el efecto Que imaginaste No me hizo el daño Que tú pensaste No lloré más De lo que creíste No hiciste falta Cuando te fuiste Y no sentí la gira Que pasa lenta Que es la que hace Trago y con el tiempo Aumenta Solo traté de olvidar Mi mazucal El trago amargo Que tú me dabas El trago amargo Que tú me dabas El trago amargo Que tú me dabas Uy Pome una salsa Donnie Que me acuerde Mi infancia Al favor Dios Si me besas En la boca Ternura Si me besas Al amanecer Si me besas Ya no queda dudar Que nuestro amor Es tan grande Como el mar En tus labios rojos Solo hay dulzura Tu camino A la felicidad Entre paredes Cresadas Un sueño Que no quisiera Nunca despertar La magia De tus besos Me tienen Como un loco Me tienen Como un tonto Que ya no sé Qué hacer La magia De tus besos Son mi único Tesoro Es lo que más Adoro No te voy a perder Sabrosito Mira No todas las suegras Son malas Porque la mía Me trata Como que yo soy un dios Que ya sabe Que yo exito Pero no me puede ver Fuera de coro Fuera de coro En mi cuarto Solo frente al muchero Un pensamiento En la oscuridad La tristeza Que se mete En mi cuerpo Lo que sucede Siempre Cuando tú no estás En el cielo Ya no quedan nubes El horizonte Está en la inmensidad Así de grande Como lo que yo siento Ahora ya sé Que de mí Nunca te irás La magia De tus besos Me tienen Como un loco Me tienen Como un tonto Que ya no sé Qué hacer La magia De tus besos Mi único tesoro Es lo que más Adoro Te voy a perder Sabrosito Debutan a Dali Dali de Providence Mía Petol Gutiérrez Lolo J Ale Sabudavi Vamos alciando A Dali Rudy Corona Manito Randy Blanco Brian Fielm Yo tengo la llave De tu corazón Entro por la noche Salgo por el sol Tú no sabes Cuánto me duele cariño Cuando no estás conmigo Yo tengo la llave De tu corazón Entro por la noche Salgo por el sol Y esto es cosa De todos los días Me haces vivir Esta increíble fantasía Yo tengo la llave De tu corazón Entro por la noche Salgo por el sol Que verte es lo más bello Que ha podido suceder En la existencia De mi vida Agoní Yo tengo la llave Yo tengo la llave Yo tengo la llave De tu corazón Si voy a buscarte No le cambies seguro A la chapa Yo tengo la llave De tu corazón Que si no puedo abrir La puerta De pronto el frío Me mata Yo tengo la llave De tu corazón Yo tengo La tengo Y a buscarte De tu corazón Yo tengo la llave De tu corazón Calle también con besos Que yo no me loco Por eso La opinión es tuya Pero la vida es mía En romo feo Atención vecino Sabroso Sabroso Sé que tú no quieres Que yo a ti Que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas De alguna manera Si te busco por aquí Me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas un prima Tu veras Porque oye bien Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Y encara no tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás Llorarás Y llorarás Sin alguien Que te consuele Así te darás De cuenta Que si te engañan Duele Oye mira y después Vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acuerda Llorarás Llorarás Y llorarás Sin alguien Que te consuele Así te darás De cuenta Que si te engañan Duele Te lo juro que sí Y llorarás Pidiéndome perdón Vendrá Perfecto Vendrá Que si te engañan Ya mi corazón Ahora cambie Llorarás, llorarás, llorarás Como lo sufrí yo Oye, tú llorarás Nadie te comprenderá Todo lo malo que hiciste Oye, mira, lo pagarás Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Tú me hiciste sufrir Ahora que ríe soy yo Que o que no, que sí, que sí Ahora yo voy a vivir Mi vida como yo quiero Ven, que a palanca que me voy En esta Navidad, mamá, llévatela El programa del Conde Veinticuatro horas de música Se me agotan las esperanzas Con los castigos Que me estás dando No estoy mintiendo Con lo que digo Solo te empeñas en lastimarme Los sentimientos Y en tus castigos Solo se ha visto lo que me ha pasado Por no comprender Y resolver este problema Como a ti te da la gana Tú eres la ley Que a mí me llaman el presidiario Tú eres el rey Yo estoy siendo tu fiel esclavo Oiga, señora ley Mire, señora ley Atienda, señora ley Señora ley Oiga, señora ley Mire, señora ley Atienda, señora ley Señora ley Usted dice que me quiere Y así no se quiere a nadie Porque me castiga, señora ley Si usted sabe que yo Nunca le hice a la guión Porque me castiga, señora ley Aquí me viene usted Cumpliendo el guión Porque me castiga, señora ley No me castigue Pa' no me haga sufrir Porque me castiga, señora ley Porque de esa manera No se puede vivir Porque me castiga, señora ley Porque me castiga, señora ley Porque me castiga, señora ley Y así no se quiere a nadie Porque me castiga, señora ley En un recente escondido Porque me castiga, señora ley Un presidiario gritaba Porque me castiga, señora ley Porque estoy aquí metido Porque me castiga, señora ley Si yo nunca le he hecho nada Porque me castiga, señora ley Yo sé que soy inocente Porque me castiga, señora ley Me hicieron mala jugada Como usted me quiere a mí Así no se quiere a nadie Como me tratas, comadre Así no se quiere a nadie Mejor no me quieras dar Así no se quiere a nadie Prefiero estar en la calle Así no se quiere a nadie En Lawrence, Massachusetts Y para todo el mundo El programa del Conde El Conde El Conde de San Francisco 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 Tú que decías Que ya no servía Oye, tú que decías Que ya no salía Ahora, mi grito, mi amigo Yo te vengo a saludar Escucha, escucha Oye sonar las trompetas Oye, lo puedo sonar Ricardo viene de frente Con un sonido bestial El Conde de San Francisco El Conde de San Francisco El Conde de San Francisco Un sonido bestial Los alcanza ¡Aquí, eso es Richie! ¡Los al fatos bonitos! Oye, ¿quién le toca a nuestra bici? ¿Ese es una banda? Oye, ¿quién le toca a nuestra bici? 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 ¿Ves la fiesta? ¿Quién le toca a nuestra bici? 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 Yo que soñaba con ser en tu vida El terminar de tus vueltas al mundo Te vi pasar como una ave perdida De aquí y para allá sin agarrar tu mundo Ninguna rueda me había lastimado Y me pasaron de las más pesadas Pero contigo quedé destrozado Porque no hiciste ninguna parada Yo que te tenía siempre a mi lado Y el día menos pesado Tú que me fuiste de mi lado Pero ay, que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Ninguna mujer a mí me había lastimado Pero contigo yo quedé destrozado Pero ay, que barbaridad Que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Yo que soñaba con ser en tu vida El terminar de tus vueltas al mundo Te vi pasar como una ave perdida Pero ay, que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Y yo sin moverme del mismo lugar Y yo sin moverme del mismo lugar Oye, negro, ahora sigue dando vueltas La verdad que no consigue Música Pero hay que barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Yo que a ti te daba todita mi lana No supiste apreciar y seguiste con tus rodadas Pero hay que barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Tú eres la ruda Yo soy el camino Pásate encima de mí Buscando tu destino Pero hay que barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Te vi pasar como una ave perdida De aquí para allá Sin agarrar tu rumbo Oye mamá Pero hay que barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Pero hay que barbaridad Oye que barbaridad Tú lo perdiste todo Y aquí tú no tienes nada Pero hay que barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar El conde El conde El conde de San Francisco Pueblo que yo quiero y me quiere Aquí llevo vasos con sabor Pero que el otro día fui al mercado A comprar mis mandaditos Y allí me encontré a Tinguaro Con tremendo tumba y to Yo le dije que Tinguaro Tinguaro me contestó Oye Se quemó el cofitillo Se quemó la malla La bajilla y la quincaya Y vasos blancos en colores También tengo coladores Aguando en sus cochaditos Y hoy me quedo en Puerto Rico Me quito vasos en colores Yo me voy pa' Puerto Rico Vendiendo vasos en colores La islita del corazón Ramón La islita de mis amores Yo me voy pa' Puerto Rico Yo me voy pa' Puerto Rico Vendiendo vasos en colores Allá en el mercado Yo me voy pa' Puerto Rico Vendiendo vasos en colores Sabor Boricua Arpegio de piano Don Jorge Milet Don Jorge Milet ¡Para que te trepe mami! ¡Vaya! Bayamontate, Bayamontate, Barranquita, que lo que vengo es castigando la goma. Al son de 380 estoy bateando, quemando oligas. Como tiene que ser, caramba, ¿eh? Está salido a 50, Lola. Yo me baipo a Puerto Rico, vendiendo vasos en colores. Hugo González, compran un vaso que se me están acabando, acabando, acabando. Yo me baipo a Puerto Rico, vendiendo vasos en colores. Y los que creían que no las tiraban traigo vasito, venga pa' que compren. Yo me baipo a Puerto Rico, vendiendo vasos en colores. Me traigo salsa caliente, mamita miente, vendiendo vasos en colores. Vasito para dolores, vendiendo vasos en colores. Tiguaro, 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 no es para que llores. Vendiendo vasos en colores. Te voy a ir al mercado y compra, que se me está levantando. Vaso en colores, vaso en colores, vaso en colores El viento vaso en colores Salsa, salsa El problema del cóndor, el cóndor de San Francisco Oye, te hablo desde la prisión Wilson Manjoma Bombona Te vayas Y dice En el mundo en que yo vivo siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo Para mí no existe el cielo, ni luna ni estrella Para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla Ay, 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 que negro es mi destino Ay, 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 todos de mí se alejan Ay, 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 perdito de esperanza Ay, 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 abertadad Te hablo desde aquí Condenado para siempre en esta horrible celda Donde no llegue el cariño ni la voz de nadie Aquí me pasó los días y la noche entera Solo vivo del recuerdo eterno de mi madre Ay, 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 solo espero que llegue Ay, 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 el día que la muerte Ay, 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 me lleva a estar con ella Ay, 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 a cambiar a mi suerte Y vuelve en lamento A lo que es Villanueva Y vuelve otra vez Ay, 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 ay Que no quiero sufrir más, que no digo más de nena Ay que solo estoy, solo me espera la muerte Ay que solo estoy, cuando cambiara mi suerte Compañeros de prisión, gente de toda la clase Que no tiene corazón y no sabe lo que hace Solo con mi pena Solo en mi condena Solo con mi pena Solo en mi condena Voy a fruto, solo voy con mi pena En esta celda, treinta años de condena Maí De este lado, el programa del conde Y de este lado, también el programa del conde El programa del conde Vámonos para el monte Pa'l monte, pa' Guaracá Vámonos pa'l monte Que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte Pa'l monte, pa' Guaracá Vámonos pa'l monte Vámonos pa'l monte Vámonos pa' Guaracá Vámonos pa'l monte Que el monte me gusta más Este mundo está travieso Y aunque yo no importe a mí No puedo controlarlo Sigo contento y feliz Vámonos pa'l monte Vámonos pa'l monte Vámonos pa' Guaracá Vámonos pa'l monte Que el monte me gusta más Aquí en la grande ciudad Solo se ve con el tío No hay en el monte mío Hay en paz y fascinación Vámonos pa'l monte Pa'l monte, pa' Guaracá Vámonos pa'l monte Que el monte me gusta más Dicen que poquito a poco Se acerca la depresión No se adozan de amigos No ocupan el vacío, vacío Vámonos pa'l monte Pa'l monte, pa' Guaracá Vámonos pa'l monte Que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquita Collazo! 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 El Nazareno me dijo que el negrito lindo de Puerto Velo me dijo El Nazareno me dijo que cuidará mis amigos El Nazareno me dijo que cuidará mis amigos Que vive Cristo Negro de Puerto Velo Oye bien mi amigo, oye bien El Nazareno me dijo que cuidará mis amigos En la iglesia de San Felipe de Puerto Velo Este negrito que cargamos con celos El Nazareno me dijo que cuidará mis amigos El Nazareno me dijo, el negrito lindo me dijo El Nazareno me dijo que cuidará mis amigos Vete pa'lante, 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 pa'lante Con un elefante y no dejes que te tumbe en tu planta Oye El programa del Conte, 24 horas de música Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando es realidad Aunque me salga tan cara, algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentira, que me llenaba de ira y nada más Diariamente yo me juro De lo duro que fue vivir sin ti Diariamente te lo juro Aunque me agite a veces la desesperación Cuando le falta la cura a mi desesperación Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y se alegan que vivo fantasía sangana Es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Ay, es una cura tan mía Ay, es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Amargura, señores, que a veces me da Ay, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Aunque me salga tan clara Algo tiene que me ampara Pero de la enfermedad Ay, mira, mamacita, yo me voy a curar Amargura, señores, que a veces me da Ay, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad La cura resulta más mala que la enfermedad No te lo niego mamita Yo te digo la verdad Que para mí no fue fácil Mira, por poco el dolor me mata Amargura, señores, que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Cuando yo estaba contigo Era puño y jopeta Y ahora que estoy solito Me haces falta, oye, mamá Amargura, señores, que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Cura, 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 la cura la tengo yo Aunque me agitas a veces Loco no me vuelves tú, no, no Amargura, señores, que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad El programa del conde El conde de San Francisco La cura resulta más mala que la enfermedad Una noche me acosté Salí soñando inmediato Que la gente me aplaudía Y admiraba mi retrato Tú eres el rey de la salsa Así todos me decían Y yo, inflado en mi orgullo Su adulación recibía De repente oí una voz Como en el trueto de aguas Me dijo quién eres tú Para que tomes mi gloria Solo yo soy el que soy Y no hay otro como yo Vuelvete a mí de inmediato Porque la zarza soy yo Pa' que lo sepas Yo soy la zarza Yo te lo digo Yo soy la zarza Oye muchachos Oye a que lo deben de negar Yo soy la zarza Yo soy la zarza Yo te lo digo Yo soy la zarza Pa' que lo sepas Pa' que lo deben de negar Yo soy la zarza Pa' que lo deben de negar Yo soy la zarza Yo soy la zarza Yo soy la zarza Yo heclavizado por faraón Y allí saqué con todo y oro Yo soy la zarza Pa' que lo sepan Yo soy la zarza Por ma' que lo deben de negar Yo soy la zarza Cabido en el mar abril Y mi pueblo fue salvado Pero el ejército entero del faraón Allí fue sepultado Para que aprendan Yo soy la zarza Para que inquietan Yo soy la zarza Por ma' que lo deben de negar Yo soy la zarza Por ma' que lo deben de negar Por ma' que lo deben de negar Yo soy la zarza Yo soy la zarza Yo soy la zarza Por ma' que lo deben de negar Yo soy la zarza Yo soy la zarza Yo soy la zarza Por ma' que lo deben de negar Yo soy la zarza Desde el monte Sinaí, por el desierto marcharon Y la tierra que puso en leche e invierno, se la di como regalo para mi gente Yo soy la salsa, para mi gente Yo soy la salsa, por más que los toquen preñecar, yo soy la salsa Ahora pues párate tú, y ve y háblale a la gente Y dile que yo soy el que soy, que vuelvan a mi su mente para que sepan Yo soy la salsa, yo soy la salsa, por más que los toquen preñecar, yo soy la salsa Ahora yo le digo a todos, que no hay nadie como él Que en el desierto la salsa, oye y en mi corazón también pa' que lo sepan Yo soy la salsa, yo soy la salsa Que en el desierto la promo y sé que habrá venido a hablar de señores Yo soy la salsa, yo soy la salsa Que en el desierto la salsa, y no hay otro como él Yo soy la salsa, yo soy la salsa Le hablé a muchos en el cine ahí, y ahora venido pa' hablarte a ti Yo soy la salsa, yo soy la salsa Los hombres pueden y desaparecen, pero es que mi creyente siempre permanece Yo soy la salsa, yo soy la salsa De este lado, el programa del conde Y de este lado, también el programa del conde El programa del conde Yo soy la salsa, yo soy la salsa, yo soy la salsa, yo soy la salsa, yo soy el cantante Yo soy la salsa, 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 yo Me apagaron en la puerta, no hay tiempo para tristeza, vamos cantante comienza. Me paran siempre en la calle, mucha gente que comenta. Oye Héctor, tú estás hecho, siempre con hembras y en fiesta. Si nadie pregunta si sufro o si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo. Yo soy el cantante, porque lo mío es cantar y el público pagar para poderme escuchar. Yo soy el cantante, muy popular donde quiera. Pero cuando el show se acaba, soy otro humano cualquiera. Y sigo mi vida con risas y penas, con ratos amargos y con cosas buenas. Yo soy el cantante, y mi negocio es cantar. Y a los que me siguen, mi canción voy a brindar. Hoy te dedico, y mejores pregones. Son mejor que los de ayer, compárenme en criticones. Hoy te dedico, y mejores pregones. Si no me quieren en vida, cuando muera no me llores. Hoy te dedico, y mejores pregones. Dios te canto de la vida, olvida tus penas y tus dolores. Hoy te dedico, y mejores pregones. Baila, si quiere bailar, canta, si quiere cantar, mamá. Hoy te dedico, y mejores pregones. Yo soy el cantante, vamos a celebrar. No quiero tristeza, lo mío es cantar, cantar. Hoy te dedico, y mejores pregones. El pregón de la montaña, esas sí que eran canciones. Hoy te dedico, y mejores pregones. No quiero vainas, no muchas mujeres. Hola, 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 hola. Escucha mi brinco que dice. Lle, lo, la, hola, hola, hola. Lle, le, 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 la, la. Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un saludo a mis contrarios mando yo, también merecen honores. Hoy te dedico a mis mejores fregones. Al mundo estremeco y yo, prepáresen bailadores. Hoy te dedico a mis mejores fregones. Cantando olvido las penas y también los insabores. Hoy te dedico a mis mejores fregones. Música 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 Espero haberte servido, mujer, y que sea feliz tu vida Espero haberte servido, mujer, y que sea feliz tu vida Yo que tanto te quería, yo que todo te lo daba Cuando se llegara a tu fin, me usaste como trampolín, mulata Música Lleva la pata, lleva la pata, lleva la pata que eres Música Pero hoy, pero hoy, pero hoy, pero hoy yo te cierro la puerta La cierro en tu propia cara, ¡ayala! Música Y hoy ya tienes otra vida, ya te sientes liberada Música Me acuerdo, cuando estabas de rodillas, te sentías fracasada Música Ya, ya no te guardo rencor, ya tu cuenta estás saltada Música Música El Código de Massachusetts, y para todo el mundo El programa del Conde El programa del Conde El Conde de San Francisco Bueno señores, estos son casos de la vida real Música Yo pasé de niño malo, a ser aventurero, luego fui trabajador Música De esos que se levantan, y ponen las noticias, para saber si hay frío o calor Música En la rutina diaria, incluía que temprano, me tomara un café Música Luego ponerme una corbata, y aunque las mías eran baratas, porque no tuve con qué Música Como da vueltas la vida, como da vueltas la vida, como camina el reloj Música Música De los que fuimos, nada somos, cada cual es diferente, tenemos que aceptar Música Ya se marcó nuestro destino, y cada cual tiene un camino, que tiene que caminar Música Una vez tuve una novia, que siempre fue tan pura, que nunca nada me dio Música Todos los domingos, se iba hasta la iglesia, a conversar con papá Dios Música Ya la niña no es tan pura, se ha casado cuatro veces, y otra vez se divorció Música Ya son cuatro los amantes, y si le gustas al instante, contigo también se acostó Música Como da vueltas la vida, como da vueltas la vida, como camina el reloj Música Como da vueltas el mundo, como pasan los segundos, como la gente cambió Música De los que fuimos, nada somos, cada cual es diferente, y lo tenemos que aceptar Música Ya se marcó nuestro destino, y cada cual tiene un camino, que tiene que caminar Música Cuando niño yo pensaba, que mi vida pasaría, montado en un carrusel Música Que cada día vendría, solo lleno de alegría, viajando en barcos de papel Música Hoy la vida me ha enseñado, a aceptar lo que he logrado, sin preguntar el porqué Música Y aunque he traspasado, casi casi yo he logrado, seguir en el carrusel Música Como da vueltas la vida, como da vueltas la vida, como camina el reloj Música Como da vueltas el mundo, como pasan los segundos, como la gente cambió Música De los que fuimos, nada somos, cada cual es diferente, y lo tenemos que aceptar Música Ya se marcó nuestro destino, y cada cual tiene un camino, que tiene que caminar Música Aquel mi fiel amigo, que juntos compartimos, que tomamos tanto horror Música Y aquel que se las daba, de ser tan mujeriego, de ser un gran conquistador Música Aquel mi fiel amigo, me confiesa muy tranquilo, que hoy tiene un nuevo amor Música No es un amor cualquiera, porque no se de que manera Música Se convirtió en marí, en mariflor Música Música Que se creía, que era un gran conquistador Música Se convirtió en mariflor Música Aquel que tomamos tanto horror Música Se convirtió en mariflor Música Se convirtió en mariflor Música Y me confiesa, y me confiesa, que tiene un nuevo amor Música Aquel mi fiel amigo, no se lo que le paso Música Se convirtió en mariflor Música Que se las daba de mujeriego Se convirtió en mariflor Se convirtió en mariflor En el pasado, era tremendo conquistador Se convirtió en mariflor Aquel, aquel mi fiel amigo Se convirtió en mariflor Mari, 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 mariflor Se convirtió en mariflor Óyelo bien, óyelo bien lo que digo yo Se convirtió en mariflor Música Déjame decirte una cosa Pa' ningún lado, va Ok Música Música El conde, el conde, el conde de San Francisco Música Yo quisiera, princesita de la vida Solo fueras para mi mi único anhelo Y quisiera, virgencita en el cielo Donde alumbran las estrellas formigares Bendidades de mi amor Se hacen luceros Pa' que adorándote vida Pa' que me hagas hombre bueno Pa' que me hagas hombre bueno Pa' entregarte la vida Verás que actualizaremos Y la mía dame tu amor, tu amor Yo quisiera, princesita de mi amor Yo quisiera, princesita, que en mis horas de dolor Con tus lindos ojos toro, llena mi alma de esplendor Ay, si así fuera Ay, si así fuera La vida entera Pa' que adorándote viva Pa' que adorándote muera Pa' entregarte la vida Y a dame lo que quieras Vida mía dame tu amor, tu amor Yo quisiera princesita que en tus horas de dolor Con tus lindos ojos moros llenan mi alma de esplendor Ay, si así fuera la vida entera Pa' que adorándote vida, pa' que adorándote muera Para entregarte la vida y amasale a lo que quieras Vida mía, dame tu amor, tu amor Ya, 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 ya Quisiera Quisiera tenerte en mi brazo Quisiera Oye, que bueno, vamos a vacilarlo Que yo quisiera, quisiera tenerte Quisiera 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 Corriendo por una carretera Quisiera Y de tu solar correr por la calle bañarte con una bandera Quisiera Que estás cansado de esta que espera Morena Quisiera Oye, quisiera doy a tu corazón como una pantera Quisiera Y de tu cuerpo con cariño, mira en una sopera Quisiera Y darte todo, todo lo que tú quieras Quisiera Ay, mamita linda, mírate que rea hasta que muera Quisiera 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 Música Oye, como quisiera, como quisiera, como quisiera tenerte Música Oye, de tanto pensar se me está cayendo el pelo Y me estoy acabando mami de limpia en una porfera Música Oye, vamos a gozar que yo tribuo una locera Música ¡Eh, eh, 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 eh! Acabo de pensarlo. ¡Ah, la, 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 la! El programa del conde. El conde de San Francisco. El que ha vivido penando por causa de un mal amor no encuentra nada mejor que cantar e ir pensando y se anduvo calculando qué culpa pudo tener cuando ve que la mujer no conoce obligaciones se consuela con canciones y se olvida del querer. De seguridad. Por eso, niña, te pido que no me guardes rencor yo no puedo darte amor mi voz o dejarme olvido yo sé que cualquier descuido vengo a bolear contra el suelo y aunque me ofrezca consuelo yo no puedo aceptar puedo enseñarte a volar pero no a seguirte el vuelo Yo no te puedo entregar un corazón apagado cuando falle de costado no hay nada que conversar hay una forma de amar hay una forma de amar que es un modo de conciencia hay un amor que es paciencia y otro que solo hago amar ¿Cuál amor te puedo dar? ¿Quién amará tu inocencia? Cuando te vuelve a encontrar nos podemos sonreír prefiero verte partir como te he visto llegar cuando vuelvas a pensar que una vez te conocí y que no más porque sí te compuse esta canción cantará en tu corazón lo poquito que pedí me gusta me gusta me gusta la diferencia 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 El programa del Conde El programa del Conde Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procuraría leer Sensacional cuando salió en la madrugada A mediodía ya noticia congelada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Fue titular que alcanzó página entera Por eso ya te conocen donde mirar Tu nombre ha sido un recorte que guardé Y en el álbum te lo olvides lo pegué Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer El comentario que nació en la madrugada Y fuimos ambos la noticia propagada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer Que nadie más procura ya leer Oye noticia que todos saben Que yo no quiero leer Que nadie más procura ya leer Tu amor es un periódico de ayer Tú no serviste pa' nada mami Y al tapacón yo te heche Que nadie más procura ya leer Ella camina apártate de mi vela Apártate de mi lado Que nadie más procura ya leer Te Eagle Yo te heche Que nadie más procura que estoy Gracias por ver el video. 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 El Conde, el Conde de San Francisco.